¡Ay, Dios! ¡Uy, lo que estamos hablando, Dios! ¡Ay, una bola! ¡Qué guiso! ¡Una bola! ¡Una bola! ¡Ay, loco! ¡Que miren para arriba! ¡Ay, loco! ¡Abduzcan! ¿Qué es eso, loco? Es como un fuego abajo, como un humo, ¿no? Es como un ruido, ¿no? Es como si tuviera humo. Sí, sí, sí. Como si tuviera humo. Me parece un enorme como un caucho, ¿verdad? ¡Verdad! ¿Ahora que huelan? ¡No, no! ¡Ya ganan los Agni! ¡Ya ganan los Agni! ¡Ya ganan los Agni! Es que es una nave, vamos, volviendo para abajo la cama, ¡vámonos! ¡Maraventemente, gente! Es un caucho de... Es un caucho, mate, aquí. ¡Ya llevo tru! 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 Gracias.